La primera marcha éramos, siendo muy generosos, 300 personas. Nos encontramos ahí en el cabildo a la noche y la mitad teníamos máscaras, más de la mitad. Yo también tenía máscaras en esa época. 22 años. La primera la hicimos con Carlos Jauregui, porque decidíamos que ya era hora de hacer una marcha del orgullo. La palabra orgullo sonaba muy fuerte, estaba hablando hace 22 años. Y fue muy criticada también en esa época por las medidas de comunicación. Pero decían, orgullosas de qué están, orgullosas de qué. Manden ser gays, porque nos dio mucho trabajo llegar a ser lo que somos. Y bueno, sí que estuve en todas. Todas son hermosas, todas son diferentes y en todas se suma más gente, que es lo más importante. Ya es el cuarto año que estamos participando como agrupación afro-yangó y como afro-LGBT, porque entendemos que también la lucha contra el racismo tiene que ser combatida dentro del movimiento de la diversidad sexual y la homo-lesbo-transfobia dentro de nuestra comunidad afro. Así que nos parece re importante estar acá, reivindicando la negritud. Ayer fue el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro, así que venimos de conmemoración en este momento de ampliación de derechos y de búsqueda de la equidad. Nuestra participación tiene que ver con la década ganada, que nosotras le llamamos la década lesbiana, justamente porque son muchísimos los derechos que se han reconocido. Y bueno, muchas de nosotras salimos del clóset a partir justamente del reconocimiento de derechos de este gobierno y también eso es lo que nos mueve a participar en la marcha. Es la primera vez que se hace, después de mucho tiempo, después de muchos años justamente, una movida así política en la marcha que tiene que ver con reconocer y visibilizar a quienes de la comunidad todavía son quienes están más criminalizadas y criminalizados. La primera vez que participo en una marcha, la primera vez, y vine porque se aceptó el orgullo incluyente. ¿Qué significa el orgullo incluyente? Estamos recolectando todo lo que puedan donar las organizaciones, las compañeras Travetti, Gay, Tortas, LGBTTD, todo, para llevarlo a los complejos penitenciarios de Ezeiza, Ezeiza, Florencio, Varela y La Plata. Que en Ezeiza hay 60 travestis que suponen discriminación, abuso, torturas psicológicas por parte del servicio penitenciario. Que estamos pagando las leyes tres veces más que cualquier heterosexual y cualquier persona. Nuestra agrupación nació en La Matanza, en el conurbano, y nos parece que nosotros tenemos un lema que es que el gay es gorila y el puto es peronista. Y esto es una concepción de clase. Digamos, el gay es la persona del homosexual rico, que es el que accede a todos lados, por eso el concepto de gay friendly. En cambio, el pobre, el puto y además peronista es generalmente el excluido. Salvo ahora, cuando está el gobierno nacional, que tiene políticas de inclusión, que son para todos y todas. La diferencia entre las primeras marchas y esta es básicamente que antes las personas del movimiento LGTB tenían que salir a la calle tapadas, porque si no perdían el trabajo o porque si no las echaban de la familia. Lo que pasó en la Argentina justamente en estos últimos 20 y pico de años es que se invirtió culturalmente esa discriminación y hoy se expresa, nada más ni nada menos, que en leyes nacionales, en donde básicamente se reivindica el derecho de todas las personas a, básicamente, a exigirle al Estado que se reconozca no solo su identidad de género autopercibida, sino también que se respeta sus derechos a expresar su sexualidad y su género como más lo desean. En todo el país se avanzó mucho en derogar de los códigos contravencionales y de faltas todas las figuras que penalizaban de manera abierta la homosexualidad y el transvestismo. Sin embargo, en muchas provincias se siguen utilizando otros artículos abiertos que penalizan la moral, las buenas costumbres o el ejercicio de la prostitución. Y estos artículos son, al día de hoy, todavía utilizados para perseguir a la población LGTB, en particular a la población trans que se encuentra en situación de prostitución. Por eso es muy importante que muchos de los gobiernos y las legislaturas provinciales se puedan adecuar al marco normativo que existe a nivel nacional y puedan derogar todos esos artículos de los códigos de falta que, de manera indirecta, están, de algún modo, criminalizando nuestras identidades sexuales.